Hola amigos, bienvenidos a otro video. Ustedes se preguntarán por qué están en el congelador al igual que estas hamburguesas. Es porque hoy les traigo el reto comiendo 24 horas comida congelada. No hay más que decir, a la intro y comenzamos. Para aclarar algunos puntos amigos míos, por supuesto que no vamos a comer la comida así, congelada, en hielo prácticamente. Lo que vamos a hacer es obviamente congelarla, pero tenemos que comprarla congelada. No sé cuántas veces dije congelada en este rato. Ustedes me entienden. Estuve recién googleando un poquito acerca de esta comida. Y lo bueno es que, por ejemplo, es una comida fresca, ya que está congelada, guarda muy bien así los nutrientes, uno la descongela, cocina, listo. Y lo otro súper importante es que hay mucha variedad. Y eso es verdad, así que voy a estar feliz de hacer este reto, porque incluso hasta pizza hay congelada. Spoiler, por supuesto que habrá pizza hoy. Por supuesto que la habrá. Ya, dicho eso, a supermercado a comprar nuestra comida congelada. Ya estamos en el supermercado, me acompaña mi hermana, Bárbara. Hola. Y por primera vez, por primera vez, no se me olvidó la bolsa. Estamos en el jumbo y encontramos, por ejemplo, esto. Que es lo que me llamó el tiro de la atención. Fíjense, hay arroz árabe congelado. Totalmente congelado. También tenemos porotos con riendas, lentejas congeladas, pollo, charquicán, sopa de zapallo. Salponada. Oh, la jodió. Mira luego, tienes kitsch. Oh, kitsch. Mira hasta kitsch de pollo con choclo congelado. Por acá lo clásico, merluza, estos son nuggets de salmón, canicama, choritos congelados, baila marina. Esta sección es hermosa. Camarones. Oh. Qué rellito. Miren esto, miren. Toda esta sección para elegir. Oh, pizzas. Más pizzas. Estas frutitas me van a servir. Helados. Hoy va a estar bueno. ¿Y eso? Coneditos orientales. Llosas. Buena, Bárbara. Y esta también. Excelente. Buena. Esto es que llevaslo. Mira, arrollados. Oh, qué rico. Un saquito de pescado y camarones. Miren, empanadas de mechada queso. Oh, me dio mucha hambre. Se me hizo agua la boca. Tarta, jamón, queso. Empanada, jaiba, queso. Pavo, cibulet. No, esto es maldad. Por acá está nuestro desayuno. Por aquí va. Acá hay sofritos listos. Llegar y cocinar. Papas fritas. No, verdad, estas papas no son tan ricas. Prefiero las naturales, pero nada. Papas buquesas. Hamburguesitas. Oh, lasaña. Mira, lasaña de berenjenas. Entonces, para el desayuno, por supuesto, nuestras llosas. Acompañado de esta empanada de mechada. Desayuno de campeones. Esto lo acompañamos de un juguito de frutilla. ¿Cierto? Y para el almuerzo, una lasaña. Gracias. Y para el postrecito, miren esto. Un salenus. Todo congelado. Listo, amigos. Logramos. A comer. Como vieron, ya estoy cocinando las llosas, la empanada. Por mientras, voy a hacer el almuerzo, porque se demora 50 minutos en el horno. Bastante. Así que por mientras desayuno, preparo nuestro almuercito. Hay que precalentar el horno hasta 200. Todavía falta un poquito, así que a desayunar. Mientras, espero aquí nuestra lasaña. Traje nuestro desayuno. Las empanadas, que se me reventaron, salió la carne por acá. Nuestras llosas y soya. Sé que la soya no es congelada, pero amigos, con algo tengo que comer la llosa, porque solo la deben ser muy fama. A ver. Son bastante ricas. Saben que no le voy a echar soya solo, para que después no digan que rompí el reto. Veamos nuestra empanada mutante. Con carne mechada. Está muy rica. Se siente como una pasta de carnecita. Voy a terminar nuestro desayuno, amigos, y ya nos vemos en el almuerzo. Ahora sí, ya ando siento. Lasaña lista. Lentes puestos porque estaba agitando recién. Lo dejé en esta tabla porque estaba muy caliente. Así que... Me quemé. Está caliente. Se me olvidó hacer el jugo. Tengo mucha hora aún por pasar, así que no hay problema. Después me lo tomo. 50 minutos haciendo esto. O sea, están empañando los lentes. No está para nada malo, pero para ser realista esperé otro sabor. Algo mucho más rico. Esto está pasable. Está... Al parecer me equivoqué un poquito. Ahora, amigos, voy a terminar de comer esto lo que alcance en realidad porque en unos minutos más me tengo que ir a grabar. Termino esto y nos vamos. Un punto que debo aclarar y quizás no muchos saben para las personas que recién se están incorporando al canal últimamente muchos me han estado preguntando ¿A qué me dedico? ¿En qué trabajo? Entonces, amigos, yo me dedico literalmente a grabar. Por eso siempre me ven con esto porque tengo una productora audiovisual y paso grabando muchos videos para distintas instituciones y empresas. Yo estudié la carrera Comunicación Audiovisual Digital por lo tanto, trabajo de forma independiente en relación al video y la fotografía. Eso resumido. Ahora, hablando de trabajar, me voy a grabar y vuelvo. Ya lista esa grabación, amigos. Ya se acerca la hora de tomar la once y voy camino a casa. Justo, justo, justo en la hora de tacos. Miren. Taquito, taquito, taquito. Así que por mientras, amigos, les cuento lo que voy a hacer. Sucede que ahora no voy camino a mi casa porque resulta que la Javi, mi porola, se enfermó. Está en camita hoy día. Así que, amigos, pretendo ir a comprar ahora algo para la once. Voy para su casa. Además de compartir con ella, vamos a ver el partido de Chile. Porque sí, amigos, hoy es el partido de Chile contra México. Obviamente, ustedes que están viendo este video ya saben qué pasó en ese partido. Yo aún no lo sé. Así que eso, amigos. Ahora vamos al supermercado y compramos nuestra once congelada. Llega al supermercado, amigos, y... Está congeladísimo esto. Voy a llevar algunas pizzas. Uff, qué frío. Yo quería PF, pero hay sola esta chica. Nunca probé esta, así que vamos a llevar esta. Ya. Vamos. Listo, saliendo con cuatro pizzas. Algunos preguntarán por qué cuatro pizzas. Como voy a la casa de la Javi, por supuesto que tengo que llegar con algo. Así que llevo cuatro, así me voy a la segura. Todos felices. Cumplo el reto. Todo bien. Justo antes de venir al supermercado también pasé a mi casa. Entonces, me cambié el poleroncito. También guardé los archivos que grabé en la tarde en el trabajo. Y también, por si acaso, como la Javi va a estar en cama, llevo la Switch. Quién sabe, en una de esas quiero jugar un poquito más de party. Yo feliz. Listo. Pisa acompañando aquí la Javi. A la enfermita. Acá está la parte de pepperoni. Y acá la de barbecue. Está caliente. A diferencia de las otras que he probado, estas tienen la masa súper, súper gruesa. Ahora ya empezó a picar más. Le voy a sacar el pepperoni. Sí. Ya estoy terminando. Vamos a probar la barbecue. Está buena para contrarrestar esto. Vamos a comer las dos. Así. Ya tiene salsa barbecue, pero dulce. Por si algunos preguntaban dónde estaba, aquí está. Bascuñamito, para los que no saben quién es, vayan a ver el video. Está saliendo ahora un viaje a Estados Unidos. Aquí estarás. Y justo cuando íbamos a armar la Switch, nos dimos cuenta de la hora. Se nos pasó volando. Miren. Vamos a empezar el partido. Mejor vamos el partido, porque de aquí a armar la Switch y jugar, no vamos a ganar mucho, ¿cierto? Sí, mejor vamos a Chilito. Vamos a Chile. Y llegué de casa, amigos. Terminó el partido. Chile ganó 1-0. Gol en los últimos minutos. Así que con esto terminamos esta noche, amigos. Y nos vemos mañana en el desayuno de este reto. Buen día, amigos míos. Aquí estoy con el Tommy, durmiendo. Casi como una decoración de la pieza ya. Hoy tengo muchas cosas que hacer ahí en el computador. Así que decidí no ir al supermercado y voy a desayunar lo que ya compré ayer. Me queda un helado y frutillas para hacer un juguito. Así que ese va a ser nuestro desayuno. Vamos al juguito. Aquí está nuestro juguito. ¡Qué bueno! Esta manchita blanca de ahí sigue siendo el Tommy. Buen juguito para empezar el día. Para acompañarlo, este es un desayuno que no deberían hacer, Este helado es muy rico. Gran desayuno, amigos. 24 horas comiendo comida congelada. Antes que termine este video, amigos, necesito decir algunas cositas. Así que aún no se vayan. Por supuesto, ya notaron que llegamos a los 100.000. Recuerdo haber dicho en un video cuando llegamos a los 50.000 que el día que lleguemos a los 100.000 iba a sortear una Switch. Así es, una Nintendo Switch. Eso no se me ha olvidado. Por supuesto que lo vamos a hacer. Esta caja es de la mía, así que no nos guido hasta la nueva. La que voy a sortear no es esta, amigos. Realmente estoy esperando que nos llegue la placa y hacer el sorteo ya con la plaquita para que sea todo más bonito. Entonces, más que nada, quería decirle eso, amigos, que yo tengo muy presente la placa. Sorteo de Switch. Así que le adelanto ya lo que tienen que hacer por si acaso va a estar participando por esta Switch. De forma obligatoria, obviamente tienen que estar suscritos a este canal y como una opción que les puede dar más puntos en el concurso, seguirme en mi Instagram que está saliendo por aquí. Eso no es obligatorio, pero sí le da puntitos. Todo eso va a estar explicado en el video cuando sorteemos una preciosa Switch. Y ya para ir cerrando el video, por supuesto que vamos a enviar, amigos, cinco saludos. El primero para Martín Millán. El segundo para Emilia Mallea. El tercero para Diego Catalán. Leuchtenberg. No sé si está bien dicho, está complicado el apellido, pero lo intenté. Y el quinto es un gran saludo para nuestros amigos de Punto Seguido. Dicho esto, amigos, no olviden que subo un video todas las semanas, entonces por supuesto que nos vemos muy pronto en otro video. Con esto damos por cerrado 24 horas comiendo comida congelada. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!